Mi hermano se llama Juan Francisco Enríquez, él tiene 30 años actualmente y generalmente pues su actividad más que todo era las estructuras metálicas. Un artesano del hierro, eso ha sido Juan Francisco durante toda su vida. Sin embargo, su creatividad y sus habilidades fueron frenadas el 19 de agosto de 2023, día en que fue capturado sin justificación alguna, mientras trabajaba junto a su padre en la instalación de estructuras metálicas en una comunidad en el municipio de Hilo Vasco, departamento de Cabañas. Pues la policía llegó a buscarlos diciendo que iban a capturarlos. Mi hermano no puso resistencia y pues en ese momento se lo llevaron, dejaron pues el trabajo que estaban haciendo, se lo llevaron acá a una delegación cercana y después lo trasladaron a la delegación de Senzuntepeque. Unos dos o tres días más tarde lo trasladan a un penal. Y ahí pues pude ver el acta de captura. Y ahí narra otros hechos. Narra que él iba caminando en la colonia junto con el otro joven que se llevaron y que los policías lo identificaron y les dijeron un comando de alto, algo así. Y ahí los detienen a los dos y los identifican como pandilleros a los dos. Incluso dice una clica y luego dice que se los llevan y no se les encuentra nada ilícito. Eso es lo que dice el acta de captura. Y ahí es donde se los llevan. Su familia describe a Juan como un joven dedicado al trabajo y a la vida familiar. Aparte de su trabajo de estructuras metálicas, también es graduado como técnico en gestión y desarrollo turístico. Estudios que lo llevaron a emprender un pequeño negocio y así contribuir al sostenimiento de su hogar. Quizás el primer impacto obviamente es afectivo, porque él es una persona muy noble, muy servicial. Y pues no es perfecto, pero nunca ha tenido conductas negativas o algo por el estilo, ilícitas. Entonces a nosotros nos impacta muchísimo el pensar que él es una buena persona, sobre todo por su forma de ser. Y que no merece. O sea, entendemos que la situación del país ha sido dura, pero él no merece. Beatriz dice que viaja desde Hilo Vasco al penal de Izalco, en Sonsonate, todos los meses. Al igual que su familia, sabe que él está en ese centro penitenciario, pero no tiene certeza del estado en el que se encuentra su hermano. Solo saben que aparece en el sistema. Nosotros hemos seguido todos los procesos de la ley, ¿verdad? Tal cual está ahorita. Pero sí pedimos que se pueda hacer su audiencia preliminar, por lo menos. Lo que pedíamos anteriormente era que él pudiera llevar su proceso en libertad, ¿verdad? Que es la sustitución de medidas. Como le fue negado, pues para nosotros la incertidumbre no saber hasta cuándo va a ser su próxima audiencia. Eso es muy duro. Y sabemos la realidad de los penales en nuestro país también. Entonces eso es lo que más nos preocupa. Así que pedimos que se haga su proceso lo más pronto que se pueda. Y si de verdad no es posible por lo menos acceder a saber cómo está.